Los invitamos de verdad a venir a nuestros estudios. Si ustedes ingresan a nuestros estudios, no les pesará, porque se conocerán a sí mismos y podrán transformarse radicalmente. Un hombre es lo que es su vida. Si un hombre no cambia su vida, está perdiendo el tiempo miserablemente. Uno no puede cambiar su vida si no trabaja sobre su propia vida. Solamente es posible cambiar cuando disolvemos todos esos yoes que llevamos dentro, todas esas otras personas que viven dentro de nuestra persona. Si así procedemos, veremos cómo se terminará la ley de recurrencia para nosotros. Lo más digno, lo más decente que tenemos en el fondo de nosotros mismos es la esencia, la conciencia. Desgraciadamente, ésta se haya embotellada entre todos esos yoes, entre todas esas otras personas que dentro de nuestra persona misma viven. Cuando nosotros quebrantemos esos yoes, entonces la conciencia quedará liberada. Una conciencia liberada puede ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades que están más allá de la muerte. Una conciencia liberada puede desatar las tempestades, provocar los huracanes, caminar sobre el fuego sin quemarse, etc. Una conciencia liberada es una conciencia iluminada, es la conciencia de un superhombre, es la conciencia de un dios poderoso, con poderes terribles sobre la vida y sobre la muerte. Desgraciadamente, hoy por hoy, nosotros no somos sino máquinas, máquinas y nada más que eso. Ha llegado la hora de dejar de ser máquinas, ha llegado la hora de auto-observarnos, para auto-conocernos. En el terreno de la vida práctica, ya sea en la casa, en la calle, o en la escuela, o en el templo, etc., podemos auto-descubrirnos. Si uno se encuentra en el estado de alerta percepción, alerta novedad, verá que en medio de las circunstancias diversas de la vida, los defectos que llevamos escondidos afloran espontáneamente. Y entonces los vemos. Defecto descubierto debe ser enjuiciado analíticamente. Y una vez enjuiciado, debemos entonces desintegrarlo, reducirlo a polvareda cósmica. Incuestionablemente, la mente no puede alterar fundamentalmente ningún defecto. La mente puede rotularlo con distintos nombres, pasarlo de un departamento a otro, mas jamás alterarlo radicalmente. Necesitamos de un poder que sea superior a la mente. Afortunadamente, este poder existe en el fondo de cada uno de nosotros. Quiero referirme en forma empática al poder del Kundalini. Quiero ver un poder que sea superior a la mente. Quiero ver un poder que sea superior a la mente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.